¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Sea impresionante y sublime con Thalius! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vax Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha... ¡Night Team! ¡Claro que sí! Bueno, dejadme aquí un ratito, que vamos a guardar unas cuantas cosillas que luego venderemos. Esto también. Aquí no se perdona nada, que seguimos siendo muy pobres. Seguimos siendo extremadamente pobres. Oye, el pedazo de mirilla esta no se le podrá poner a... Esto es solamente para rifles largos. O sea que no. Esto por aquí... 96. Pues ya mismo tendremos que ir mejorando el huerto y dándole uso. ¿Cómo estamos? A ver, estamos con cero puntos de habilidad. Tenemos aloe vera. Voy a pillar la carne, a ver... Necesitaría bastante más, ¿eh? Estamos muy pelados. Estamos muy, muy, muy pelados. Tengo también pocos virotes. Eso ya es más... Eso ya es más jodido, ¿no? A no ser que... No. No me puedo ir a hacer misiones si no tengo virotes, así que... Vamos a hacer una cosilla. A ver... Hierro no tengo prácticamente, así que... Voy a mirar por si acaso tuviéramos en el vendedor algo de metal en la forja. Y así crafteamos puntas de flecha. Si no, pues... Hostia, es que intentar hacer una misión a puñalas... Hay que tener unos huevazos, ¿eh? Lo voy a intentar. Anyway. Para nada. 64 puntas de flecha. Bueno. Pues sí, supongo que vamos a esperar a que esto se... Se craftee. 50 segundos, vamos a casa, soltamos el resto y nos vamos a hacer una misión que nos va a pillar la noche, obviamente. Pero no quiero bajar el ritmo. ¿Qué más? Tenemos... Estamos a día 12. Prácticamente día 13. Tendría que crafte... También tendríamos que farmear un poquito de metal. Para hacer más acero. Pero claro, que con el pico este... Bueno. El taladrito también. Receta de gasolina. Por favor, ¿por qué no me das la receta de gasolina ya? ¿Por qué no me la das? Con lo feliz que yo sería. Bueno. Pues lo dicho, vamos a hacernos unas cuantas flechitas. A ver. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. Venga. Tres. Dos. Uno. Caput. Caput, caput. Vamos para casa. No. Uy. Mira que popping. ¡Puing! Ahora me ves. Ahora no. Plumitas. Estoy pensando. Que las saetas. Uy, menos mal. Las de hierro sí que las puedo hacer. Cuentazo, ya está. Divino. Vale. Soltamos todo el material. Incluyendo mods. El dinero. Y el metal. Oye, algún día me saldrá, ya os digo, una receta de... El warbench. Menos mal que tengo de todo ahí marcado en el mapa. Pero, hostia, ya empieza a ser un poquito jodido, ¿eh? Ya es que me están tocando los cataplyns. Ya me están tocando los cataplyns. Y eso no me mola. Munición. Uf, que poca munición tengo de laca también, ¿eh? Está la cosa ahí regular. Solo. Espérate. Hijo puta. Espérate. Que parezco idiota. Tú aquí. Ahora sí. Vale. Así yo creo que nos llevaremos bien. Digo yo, ¿eh? Bueno, claro, sin comida. Sin comida. Hostia, pero si tengo 10 huevos. Soy lento, ¿eh? 10 huevazos que tengo ahí. Voy a aprovechar para poner el... Estoy un poquito flipando porque creía que tenía bloques de... De cobblestone. Pero ya os digo, esto puede que sea de la otra serie o puede... Dios sabe, ¿no? No lo sé. En fin. Ahí está. Pues muy bien. No tengo madera, así que da igual. It doesn't matter. Bueno, y bebida. Por favor. Voy a mi ritmo, ¿eh? Ya veis que voy despacito, pero voy. Despacito, pero con buena letra. Vale, no como antes, que íbamos ahí a lo loco. Y luego me dejaba todo en casa. Ahora por lo menos llevamos las mierdas que necesito. Que menos, que por cierto, poquísima agua tengo, ¿eh? Me voy a llevar esto. Me parece muy raro que no tenga agua. Pero bueno, no sé. Quién sabe. Voy a hacer agua hervida aquí por un tubo. Y voy a mirar en comida a ver si por lo que sea... No. No tengo líquido, ¿eh? No tengo para beber. Me da igual. Siete y media de la tarde y a esta hora nos vamos a hacer una misión. O sea, ¿os parece una hora normal? Yo creo que no lo es. No es una hora normal. Pero bueno. Voy a rodear un poquito. Qué putada, ¿eh? Lo del desierto, tío. A ver si podemos hacer la gasolina que molaría un puto millón. ¿Eso qué era? Coño, si hay una piedra y me creía que era un bicho. Bueno, pues 600 metros y llegamos a una misión de despejar la zona. Seguramente me dará ahora el calorcito de la vida. Llevamos flechas. Soy un experto arquero, además. Y a ver si vamos subiendo algunos niveles. Estaría muy bien. 400 metrán palos. Hecho. Bueno, esto lo hemos hecho 800 veces esta misión. A ver. Estoy un poquito perdido, pero bueno. Vamos a pillar todo. Como es tarde y la noche me va a pillar igual, no tengo ninguna prisa. ¿Vale? Si fuéramos con otra build, pues igual sí, pero... Pero con esta da un poco igual. Ah, pues mira, podemos echar un vistacillo que aquí puede que me salga agua. ¿O no? Podría salir o puede no salir. Es verdad que si miramos en todos los contenedores estos, nos llenamos el inventario de basura en nada. Vaya, por supuesto con esto descargado, porque soy idiota. Bueno, y ese me ha pegado sin mover la mano. Lo cual es magnífico también. Yo qué sé, si me vais a pegar, pues por lo menos mueve la puta mano. No sé. Por lo menos para hacer el paripé, me da igual, pero mueve la mano, tío. Mueve la puta mano, joder. Eso sí me ha gustado más. Eso sí. Eso sí. Hambre. Tú no me conoces a mí. Pancarcho, clasmerdeles, no pasa hambre. No pasa hambre. Hola. Fallo. Fallo otra vez. ¡Ea, coño! Pesado. La estamina. Yeah. 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 Aquí detrás, ¿o me he dejado algo? Ah, amigo. Mira. You know. Qué buenos tiempos esos de los que habían librerías en las ciudades y eso, ¿eh? Oye, cómo se ha perdido. Cómo se ha perdido eso. Y encima encontramos librerías y solo nos salen papeles, que esa también es otra, ¿eh? Ese es el nuevo clásico de mi vida. O sea, encontrar librerías, que son jodidas de encontrar, y cuando la encuentras te salen papeles. Solo papeles. Papeles en blanco. No papeles guay con cosas escritas, no. Papeles en blanco. Lo cual es... Bueno, una puta maravilla. Se lo acaba de fumar. Lo has visto, ¿no? Mira, ¿sabes qué te digo? Nada. Por 7,5. Toma ya. Por si había quedado claro. Por si no había quedado claro. ¿Esto qué es? La nota ahí. A ver si le doy. Yo creo que no, pero... Ya ves que no. ¿Eh? Hostia, como se ha muerto. Qué maravilla. Bueno, aquí tenemos esto también. Esto es algo que hay que comprobar, porque me llevan diciendo desde que era pequeño. Dame un segundo. Aquí no había más gilipollas, sí hay. Aquí hay una ahí a costa de este, como si nada, ¿verdad? Los hitboxes. Impresionantes. Ocho con el cuchillo. Un saco de estos me ha dado ocho huesos. Con el hacha. Seis. Quita. Quita. Gracias. Cuatro. Uf. Mierda. Bueno, ya la iba. Que sí. Queda más con el cuchillo. ¿Vale? Ahora, como sí que estamos especializados con el cuchillo, sí que se nota. Tres. Seis. Diez. ¿Vale? Ahora sí. Es que, tened en cuenta que es la primera vez que asignamos puntos, yo, por lo menos, la primera vez que asignamos puntos a cortes profundos. Al hacer más daño, imagino, no lo sé, pero imagino que al hacer más daño, yo qué sé, también consigues más material. O tiene una... Puede ser que tenga también una especie de parámetro, ¿no? Parámetro que no se ve de recolección. Que va subiendo... No lo sé. Pero bueno, el caso es que ahora sí merece la pena. Porque vamos pillando un montón de material. Igual carne, no mucha. Carne no mucha, que es lo que más necesitamos para el tema del cultivo. Pero bueno, de lo demás sí. Va a anochecer. A partir de ahora todos los zombies van a correr como putos demonios. Pero estoy preparado para lo que sea. ¿Eh? I'm ready for it. Bueno, ya sabéis. Con el sigilo y con... Echándole ganas. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ups. Esto no es por donde yo he venido antes, tío. Esto no es... Coño, ¿qué ha sido eso? ¿De dónde ha salido esa? Ah, vale, de ahí. Que antes no. Que antes he mirado yo otro camino. Este era. Que nos hemos dejado el... Vale. Sí, por ahí tiraremos. Voy a abrir por aquí esto. Aquí no, perdono yo. El cob el estón y eso me lo llevo siempre. Con el tema del sigilo que tenemos todo guay. Ahora... Los zombies deberían. Deberían, digo. Porque muchas veces estas cosas se las pasan por los huevos. Pero deberían olvidarse de mí. A ver. A ver si es verdad. Vale, ya estamos en la misma habitación. Donde me ha descubierto la pava esa. Pero era una especie de atajo ahí, yo que sé. Mochila erosionada. Hostia, ¿cómo se erosiona una mochila? Yo lo hubiera puesto, eh, con el... Con vocabulario de mi barrio. Que hubiera sido... Mochila Farataj. Vale, una mochila Farataj. Así se dice aquí. Ya la ha faratao. La palabra es muy de aquí. A ver. Donde se ponga una mochila Farataj que se quite todo lo demás. A ver, cuidado con la basura del suelo, eh. Que aquí... No somos precisamente maestros del sigilo. Vaya. Uy. Vale, guay. Me había parecido ver que se iluminaba algo. Y me he acojonado. Vale, este no tiene la cabeza a tiro. Y eso no... Eso no es bien. Esta de aquí yo creo que sí le doy, ¿no? A ver. Vale. Ahora sí lo tengo a tiro. Mira, mira, mira la cabecilla ahí. Mira, mira, mira. ¡Pum! Vale. Soy Sigiloman, tío. El ninja de la oscuridad. Mierda. Acabo de... Llamar la atención de Dios sabe cuántos zombies. Pero... Creo que no son de la misión porque... No aparecen. Yo te he acojonado, eh. Tengo la... Esta mierda se va a romper ya, eh. Reparo. ¡Ah! Madre mía. Bueno, a ver lo que tardamos porque... No tengo repaid kits. ¡Oh, my God! ¡I'm gonna die! ¡Bitch! ¡De guásalo! ¡De guáselo! Ahí está. Yo todo lo que sea... Ropa y mierdas... Se desguaza todo. Más que nada para sacar... Un mogollón de pintura. Gratuita. A ver. ¿Y esto? Bloqueado. 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 ¡Bloqueado! Creo que estamos ya al final del nivel, eh. O sea, estamos llegando ahí al típico loot. Y aquí tenemos una escalera para irnos. A no ser que nos hayamos dejado algún gañán por ahí sin matar. Esto debería ser lo último. A ver si podemos... Mira. Si pudiéramos coger esto de aquí. Sin que se despierte el pedazo de idiota. Míralo. Ahí sobando. ¿Eh? No cargo porque yo recargo. Eso es de perdedores. Recargar. ¿Eh? Los perdedores pierden su tiempo recargando. Yo no. Yo soy un impresionante. A ver. ¿Tú qué? Tú no te mueres. O sea que vamos a tener un tiroteo aquí ahora. Lo dicho. ¡Clic! Vale. Pues no hemos terminado. Ah, mira. Ahí dentro se... Se ve que ha quedado algo. Bueno, a ver. ¿Qué he pillado ahí? Ah, mira. Sí. Night Stalker. Por la noche cuando la adrenalina nunca sentirás el peso de tus cargas. Bien. Eso significa que ahora... ¿Veis? Ya no estamos sobrecargados. A pesar de llevar el inventario hasta la boca. ¡Eso! ¡Eso es un buen perk! ¡Coño! ¡Eso es un buen perk! Los demás son tonterías. Y además de verdad. Los demás puta mierda. Bueno, eso se ha ganado que me ponga la gorra de ayer. Ven para acá. Como soy muy desordenado, la he dejado aquí en medio. Es verdad. Eh... Y esto se quedará aquí ya hasta el mes que viene. A ver. Bueno, ya son tres golpes para romper una de estas que está muy bien. ¡Oh! ¡Esquema de arco compuesto! ¡Más! Hostia, pues este es el siguiente paso natural de la ballesta de hierro. ¿Vale? O sea que... Que sí. El más no es fingido. Es un más real. ¿Vale? Hay veces que hago el más fingido. Pero este es un... Real. ¿Vale? Porque sí. Porque lo es. Ah, en Dave. O sea, la costumbre de los directos. Acabo de mirar el monitor así. Y lo hago de hecho bastante últimamente en los vídeos. Para mirar el chat. No es broma. Porque cuando estoy en directo y estoy así jugando. Y estoy haciendo alguna tarea que no requiere de una atención así demasiada. Pues me digo, a ver qué ha dicho la gente en el chat. Y así me entretengo. Y me dan consejillos y tal. Pero hoy no está. Aquí no funciona eso. Y yo dos vickers seguidos me han salido. Dos vickers. Vamos a buscar al último gilipollas este que queda. Está aquí detrás. Vamos a ver si puedo llegar ahí. Yo creo que sí. Que simplemente... Lo que no sé es cómo no... No sé. A ver. ¿Cómo coño me he dejado esto, tío? Son un spider. Pero me da igual. Porque eso no es de la misión. Pero... Míralo. Pero ¿por qué no...? Vale, se ha roto. Lo podría apuñalar. Seguro. ¡Toma! Pues eso. Me ha salido un toma del corazón, ¿eh? No ha sido en plan... ¡Toma! De verdad, ¿eh? De los del alma. Me ha salido del alma. Muy bien. Pues misión cumplida, ¿eh? Y eso que me he venido ahí sin Repair Kids ni nada. Ahí como un gilipollas. Ojo ahora con... Con el spider que suena. Que, bueno, yo imagino que estarán dentro de... No sale, ¿no? Sí sale, sí sale. Muy bien. Venga, Viper. Llévame a casa. Llévame a casa, Mr... Mr. Viper. O Miss, Miss, mejor. Le voy a hablar en femenino. ¡Miss Viper! Además suena mejor, ¿verdad? ¡Miss Viper! Pues para casa que llueve. Un exitazo. Soy un maestro del sigilo. Joder. Bueno, familia. Ya estamos en casa. Vamos a echar un vistacillo ya. A ver si nos da... Bueno, si nos va a dar tiempo. Lo que faltaría sería material. Para lo del cultivo. A ver si puede ser. Primero, lo de siempre. Soltar material. Algunas que otras cosillas romperla. Porque no la vamos a usar. Let's be realistic. Let's be realistic. Muy bien. Bueno, a ver. 125 que sería un stack de carne al completo. Luego tendríamos por aquí en piezas. Por ejemplo. Vamos a meter esta mierda y esto también. Luego las... Los metales. Esto me lo voy a llevar conmigo para... Y las latas también las vamos a quemar. A ver. Y necesitaríamos. Nitrato de potasio. La coña esta también. A ver qué más hacía falta. Madera. Vale. Madera no tengo mucha. Tres de estas. Voy a pillar algo más de maderilla ahora. Durante la noche. Vamos a ampliar ya de una puta vez el... El cultivo. De los cojones. Con perdón. Que eso es, ¿verdad? Joder, eh. Un hacha que partiera un árbol en dos sería la hostia. Es rápido. Pum, pum. Ya está. A mí me haría feliz. Pero bueno. Venga ya, coño, con la chamina. Bebe agua. Y come. Y así la chamina aguanta un poquito más. Bueno, parcela agrícola. Cuatro más. ¿Qué necesitaríamos ahora? Pólvora de nitrato. Aquí tenemos. Al lado. Así que voy para allá. Ahí. A 130 metros. Vamos a picar un poquito. No sé por qué no le he puesto el iconito de... De la mina. Pero bueno. Da igual. Tener cuidado que te viene una jauría o cualquier mierda y no veas. A ver. Eso de no tener puntos en minero 69 ni nada es... Es un puto infierno, eh. Míralo. Dos más. Podríamos hacer... Venga. Creo que... Tres más. Pillando suficiente pólvora de nitrato. Tres más. Como hemos subido un nivel, por cierto... Vamos a pillar fortaleza, vivir de la tierra y ponemos un puntito. Con esto vamos a cosechar dos de cada... De cada cultivo que vayamos a cosechar. Nos da dos en lugar de uno. Y con esto me los voy a tener que arreglar. Vaya. Con esto porque no pienso gastar más puntos ahí en fortaleza ni nada. O sea, que es lo que hay. Que no le guste, yo lo siento. Pero es así. Cuatro... Carne podrida. Mira, podría hacer uno más. Pues mira. Ah, mira. Ahora es más barato. Hostia, tendría que haber subido el punto antes, macho. Ahora es más barato hacer la... La parcela agrícola. Pero bueno. A verlo... Verdad. A verlo pensado antes. Iba a decir para haberlo sabido. Saberlo lo sabía, pero... Se me ha olvidado. No lo he pensado. Hubiera sido bastante más barato. Pero bueno. De todas formas tampoco tengo semillas como para llenar todo eso. No nos preocupemos demasiado. Porque no... Hostia, esto se ha bugueado. Se ha bugueado fuerte, eh. ¿Qué coño? La moto ha salido volando. La moto ha salido volando por algún motivo. A ver. Lúpulo. Dos por aquí. Dos por aquí. Patatitas. Sí, señor. Me gustan las patatas. Vale. El maíz es lo que me haría falta, macho. Maíz. Otra cosa importantísima. Estamos aquí un poquito... Distraídos. Sería... El metal, tío. Los repair kits. Por lo menos los más... Los más importantes. Cuatro. Eso es bugueado. Bugueado. Wow. Esto va a ser una movida. Vale. Cancelo porque si no... Form... Flat. Así sí. Bueno, no. Porque ahora no voy a poder... Tengo que reparar esto. Vaya. Reparar. Cancelar. Y ahora sí. Así pues sí. Dale ahí sin miedo. Voy a ir pillando semillas ya, ¿no? Lo suyo. Tenemos... Aloe vera. Lúpulo. Y ya está. Y en comida tenemos... Patatas. Y maíz. Sí que tengo maíz. Entonces... Recetas. Maíz, semillas. Dos. Patatas. Recetas. No puedo conseguir... Semillas de... De patatas. Pero bueno, como de patatas... Sí que tengo plantadas un par de ellas. No debería ser ningún problema. Vamos a guardar la patata por aquí. Y ahora ya con el maíz poco a poco... Ya veréis cómo vamos sacando aquí petróleo. Pero vaya... De esto vamos a sacar petróleo. You'll see. Estoy por pillar el taladro, ¿eh? Porque esto es... Es bastante... Joder. Bastante jodido. ¿Vale? Ya sabéis que no soy mucho de usar el taladro hasta que no tengamos la receta de la gasolina. Voy con bastante conservador. Pero macho, es que el tema de la estamina y tal es insoportable. Y por eso ya... Hay veces que dice uno, mira... Tiro para adelante y... Y lo que sea. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Esa es semilla, ¿no? Ah, no. Hoja. Por la cara. Esto sí es semilla. Uno, dos. Lúpulo. Uno, dos. Maíz. Uno, dos. Y luego de lo que tengo aquí... Yo creo que no hay semilla de nada, ¿no? No. Perfecto. Bueno, pues empezamos ya con el cultivito. Que nos hacía falta. Esto no es un... No es un... Arpijotá ni un capricho. Hacía falta de verdad. Eh... Vamos a dejar por aquí el material. No sé por qué coño tengo una pala de piedra de nivel 6. Como si fuera de nivel 30, aunque existiera. Amanece, que no es poco. Y nosotros a lo nuestro. A ver, el lúpulo lo metemos en las bebidas, supongo, ¿no? Sí. No deja de ser... Lo único que sirve, que yo sepa, es para las bebidas. Así que tampoco... Nos vamos a complicar mucho. Uf. Bueno, ¿y esto qué? Tenemos arena, tal... Y cemento no tengo mucho, la verdad. Y en la moto... La moto que salió volando... Ah, mira, sí que tenemos algo de hormigón ahí. Bueno, de cemento. Va a ir haciendo ahora más hormigón y eso. Está bien. Eh... Tenemos que preocuparnos del acero. Ahora ya le metemos caña al metal. Esto por aquí. Las latas y el metal van para... Para adentro. Esto de aquí. Me lo llevo por si acaso. Vale, guay. Pues venga. Hasta arriba, sí señor. Y esta parte de aquí, pues mira, por supuesto. Obviamente. Pero bueno, yo creo que para la horda, más o menos, esto lo podemos poner completamente de acero. Está muy bien. Bueno, van a dar las 15 de... Van a dar las 15 de la mañana. ¿Las 15 de la mañana? ¿Qué coño? Las 5 de la mañana. No sé por qué he dicho 15. Las... Eh... 5 de la mañana. O sea que ya mismo abrirá el vendedor. Tenemos que hacer más hormigón. Y meter ahora el... El metal que tenemos por ahí. A ver si puede ser. Esto me lo voy a dejar. Los cartuchos de escopeta también. Y el taladro. Pues también. Y nada, ya yo que sé. Poco a poco, algún día nos saldrá... Lo que necesito. Por cierto, 402 tenemos por aquí. 402. You know. Vamos a hacer pegamento mientras. Así no perdemos ni un segundo. 200 metros. Yo creo que va a ser llegar... Poner el pegamento a hacer... Media vuelta. Y vendedor me abre. Ojalá. ¿Por qué coño sale... La marca bajo tierra? ¿Esto tiene sótano? Pues será que sí, ¿no? Ese se va a morir solo. Pues aquí está, sí. Te diría que lo siento si lo sintiera. Pero no. Vale, pues ya está. 50 de pegamento. Tope pinazo. ¿Qué? ¿Hola? Perdona, falta... Coño. Bueno, 5 y media. Vamos a llegar antes de tiempo incluso a... Lo digo porque luego así nos hacemos... Unos cuantos repair kits. Oye, aquí no hemos estado, ¿no? O hemos entrado por algún lateral o algo. A ver, esas escaleras de aquí... ¿Verdad? Me dicen algo. Y esto que esté abierto también. Aunque hemos dejado alguna cosita por aquí sin saquear. Pero bueno. Que sí, que hemos estado aquí. No tiene X ni nada, o sí. No tiene X, no. Pero bueno. Eso ya no se puede uno fijar porque ya sabéis que marco lo que me da la gana. Y así no vamos a ningún lado. Y ahora, como soy un tío súper cool, voy a dejar la moto aquí en la puerta y me voy a apoyar en ella. Vosotros no lo veis, pero estoy apoyado en la moto así. Con las manos. A ver si se puede poner para que no se le vean las manos, coño. No hay manera que no se le vean las manos. Ah, mira, sí. Así. Sí que se le ve. Bueno, pues imaginaos que está con las manos así, ¿no? Las manos así cruzadas, ¿no? Sobre la parte baja de la barriga, ¿verdad? Bajo el ombligo. Que es donde está el chi. Ahí entra el chi. El chi. Entonces te pones así, apoyado en la moto así, mirando para los lados. Esperando a que abran, ¿no? ¡Huge! ¿Dónde estás, Hughes? Bueno, no sé cómo se llama el pavo de aquí. Este no sé si era rey o si era o si. ¡Huge! ¡Abre ya, cabrón! Eso sí, como un reloj, el hijo puta, ¿eh? Esto no es abre un día más tarde, otro día más temprano. No, no, no. Este abre a la hora clavada. Espectacular. Bueno. ¡Abre! ¡Now open! Trader no, ¿en qué? ¡Now open! Vale, bueno, de madera regular. Por no decir pelado total. Esto y esto para adentro. Voy a entregar la misión. ¡Wow! Bien, una escopeta de nivel 4. Está muy bien, coño. La primera escopeta que me sale, una de nivel 4. Pues gloria bendita, ya te diré. A ver qué coño hay por aquí. Mogollón de basura. Bueno, me sigue ese escopetero 5, pero joder, gastarse mil pavos, bueno, pues se gasta. Me da igual. ¡Hombre! ¡No! Bueno, voy por dinero. Esquema de fragua, tío. Por fin me puedo hacer la puta forja en casa. Joder, yo creo que no pedía tanto. Yo creo que no pedía tanto. Voy a pillar dinerito en casa. Y por fin, una receta de las cosas importantes. Y bueno, poco a poco nos irá saliendo todo. El workbench, esto y lo otro. De hecho, de vez en cuando tengo que mirar las recetillas porque soy mulelo. Y en algún momento puedo coger, yo que sé, igual pillo alguna receta y no me doy cuenta. No lo creo porque la tengo que leer y todo. Pero bueno, podría pasar. Ya sabéis que en despistado, yo puedo fallar en muchas cosas, pero en despistado no me gana nadie. Eso es un hecho. En despistado no me gana nadie. Y eso es una puta realidad, vaya. A ver, de esto que tenemos aquí para vender, esto y esto. De lo otro que tendríamos que reparar, entonces prefiero llevarlo cuando esté todo hasta arriba. Aunque nos gastemos, hay un dinerito serio en Repair Kids. Me da igual. Coño, menos mal, tío, la forja. Una cosa menos. Ya no tengo que estar viniendo y tal para hacer el acero. Esto es glorioso. Así que... Mister. Es crema de fragua. Para mí. Una puta hormigonera, tío. Una puta hormigonera. 5.000, es muy cara, pero me da igual, me la llevo a casa. Hostia, esto es... Dos cosas en un día, eh. Folles avanzados los tenemos, ¿no? Creo que tengo todos los... Sí, lo tenemos todo. Esto hay que... Yo que sé. Bueno, voy a ir haciendo el acero y me llevo el resto de material. Porque si no... Usar... Y usar. Nice. Esto de aquí no sepa cuánto tiempo tenía... Me he equivocado. Pues eso. Esto de aquí no sepa cuánto tiempo tenía. 9 minutos... Perdón. 9 minutos. 9 minutos. Guay. Y ahora vendo. Hostias. Ojo que esta es mi llave inglesa. Iba a vender mi llave inglesa. La mía, mía. No. Lo siento, pero no. La mía wrench. No, baby. Bueno, ¿qué? ¿Habrá que hacerse ya... El... Workbench? No. La forja. Y quedarme sin gasolina. También hay que quedarse sin gasolina. Hombre, por supuesto. ¿Cómo que no? Bueno. Algo es algo, tío. Venga. Esto ya hay que ir espabilando, por cierto. Entonces vamos a arreglarlo. Tendríamos que pillar un poquito de madera. Pero vamos a ver la forja. Forge. Piedra. Que tengo un montón. Arcilla. Cuero. Oh, fuck. Cinta de embalar y tubería de hierro corta. Vamos otra vez al workbench. Vamos otra vez al workbench. Ah, bueno, workbench. A la mesa de química. Pillamos el pegamento. Y a volar. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Cinco minutacos le queda todavía a esto. Ya volveré por ti, colega. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, Baddead. Yuhu. Cool. Perfecto. Ahora sería... Un poquito de tela. Hacemos cinta de embalar. Que no está mal hacer de más. No está nada mal. La telita por aquí. El hueso por aquí. ¿Qué más? Para agua. Directamente la voy haciendo. Y el resto de cositas, pues ya la vamos guardando. Drink. ¿Dónde está esto por aquí? Bien. Correcto. Pillamos un poquito de madera. Porque vamos a poner, obviamente, el suelo de la casa. Que estamos sin suelo a estas alturas. Y ya, básicamente, empezamos la construcción. Porque ya teniendo en casa forja y hormigonera, ya podemos ir haciendo el hormigón todo el rato y tal. Sin excusa. Y el acero y lo que haga falta. Es una locura, ¿eh? Para... O sea, vamos a un ritmo que te cagas. Hemos tenido suerte también, pero que en la segunda horda estemos así. O sea, yo me acuerdo que cuando pillé esta alfa, en experimental, yo la segunda horda la pasé en el tejado de una casa porque no tenía ni base. O sea, para que veáis la diferencia. Y ahora tenemos la moto buena, un AK de nivel 5, tengo un taladro, tengo... Creo que va demasiado rápido esto para mi gusto, pero bueno. Pero está bien, está bien. Aún tenemos mucho margen de mejora, ¿eh? De todas formas. O sea, que tampoco nos preocupemos por eso. Yo creo que pillando un par de estas vamos a ir bien. En breve la vamos a tener. Forjas y todo eso, pues... Supongo que sí, la vamos a poner ahí en la planta de abajo. Porque ahora no hay planta de arriba, pero la habrá. ¿Vale? Vamos a tener una planta superior. Ahora mismo no. Ahora mismo se va a quedar la cosa así. Y ya con el material que tengo, vamos a pillar el taladro. No sé si habrá... Bueno, gasolina no tengo, ¿eh? O sea, que en cuanto se gaste el taladro, que solo tengo 133, le vamos a tener que ir a desmontar coche. Yo es para quitarme un poquito de la pala, si no va a ser bastante insoportable. O sea, que nos estamos quedando ya sin nada. Vale. Se acabó. Que sí, que deberíamos estar haciendo misiones ahora. Probablemente, pero la casa también es importante. A la casa hay que pegarle también un subidoncillo. Que llevamos desde un montón de días que no tenemos ni suelo. Y yo creo que ya está bien. Mira, mientras esto se va haciendo o no, voy a pillar... Aquí tenemos unos cuantos bloques de estos. Que desde luego ayudan. Y vamos a ir poniendo ya. Y hecho. Vamos a hacer aquí, pues por ejemplo, 40 más. Tengo muy poca madera, por cierto. Pero bueno. Muy poquita. Así hemos aprovechado y hemos recuperado un poquito de esta mina, ¿no? Que no veas. Joder. Madre mía lo que tarda esto, por Dios. Mira, que ya queda nada. Bueno, de momento vamos a ir metiéndole la maderita. Aunque sea solamente un tier. Y ya os digo, la casa da un poco igual el material. Porque no vamos a estar aquí nunca en una horda. Entonces, con poner los muros más o menos. Ni siquiera tenemos que mejorarlo a hormigón ni nada. Pero nada de nada. Yo creo que ni a cobelestón. Mira tú lo que te digo. Ni a adoquines, siquiera. Mira. Pues mira. Y ya solo queda este huequito de aquí. De todas formas, ya podemos ir poniendo la forja. La forja va a ir debajo de esto, claramente. Ah, bien. No sé por qué le he dado la vuelta. Y la hormigonera la vamos a poner en esta esquinita, por ejemplo. Ahí podríamos poner también una cajita y meter los materiales de construcción. No sería ninguna tontería. Pues nada. Lo que hay que hacer también. Tenemos que pillar más madera todavía. Motosierra. Hombre, ¿cómo me van a dar una motosierra también el día 13? Es que yo también. Claro, voy pidiendo cosas loquísimas. Dios me ama y me da las cosas que pido. Entonces vamos a acabar muy pronto. Uy, hostia. Se nos ha ido el tiempo volando. Un episodio. Hemos hecho una misión. Solo, ¿no? Una, ¿no? Una, ¿no? Yo creo que sí. Y hemos, bueno, hemos hecho el huerto. Hemos conseguido forja y hormigonera. Aunque un warven, de verdad, que me haría faltilla. Un warven en casa. Para no tener que ir de un lado para otro, ¿no? No sé. Me siento un gilipollas dando más vueltas que un tonto. Pero bueno, que está bien. No me puedo quejar. Así que nada, familia. Dejamos el vídeo por aquí, que ya está bien por hoy. Que paséis un fin de semana maravilloso y poco más. Como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, Peñita. ¡Hasta luego! Bye. You know, yo me quiero. Y eso es una página pareja que yo, como siempre, con mucho más contenido. Dejamos a ver abajo para otro video. La teleìnhistaальную la internet.